¡Suscríbete al canal! El latigazo de Koufati hace sonar el metal, se tiene que acomodar para la zurda, Blanco, Blanco y el claro, va a tirar Blanco, Pérez, Peñalillo, se acomoda Peñalillo, otra vez Blanco, por arriba, 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 en un minuto tuvimos de todo, llegó el cuadro local y respondió rapidito el equipo Puma. Se viene Quique, va habilitado Salinas, la pide Donoso, viene Salinas, por acá está Fernández, toca la, toca la Salinas, tiro abajo. ¡Gol! Se estremece otra vez los metales del cuadro Puma, lo tuvo Oscar Salinas, la pedía Fernández, dijo, este es Mía, derechazo, y el metal le dice, no, 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 otra vez a Deportes y Quique. Alto Pagasta los tiene en la banca, Bayron Nieto y Gabriel Sarri. Cuando viene Quique, Berrios en el área, habilitado Berrios y el primero, si no es por Bruno Romo, tendríamos el primer abrazo de Deportes y Quique, notable Romo, se quedaba Rossi, muy bien por Berrios, queda muy complicado Bruno Romo. Al centro de Wilson, se queda el portero, va devolviendo primero el cuadro Puma y un remate, pelota dividida, se queda Donoso, pedía falta Donoso, ahora está Blasquez, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Que maté a Blasquez, selva de piernas, pero este dijo que yo cobro! Pasó factura Blasquez, pelota adentro, se inflan los cordeles Pumas. No la pueden sacar nunca, Blasquez quedó en el área después de, hay nueve jugadores de Antofagasta en posición defensiva, Donoso que no alcanza a pegarle, finalmente le quedó la pelota a Blasquez. Fierro, Peñaglillo, le queda Eduard Bello, Bello para Peñaglillo en el área, Peñaglillo. Pese a que tomaban a Peñaglillo, metió la zurda y la pelota le saca la lengua, el palo izquierdo de ese hombre, era el empate para el cuadro Puma. Y se va nomás Fernández el 21, e ingresa en su reemplazo el 26, volante Camilo Gainza, formado en la Universidad de Cataluña. No se equivocaron, Bello, lo marcan 3 a Bello, y la gana de Quique, se viene Quique con el balón, Gainza, el toque para Donoso, habilitado a Donoso, al área Gainza va Donoso, el centro para Gainza, gol, gol de Deportes y Quique, Gainza y el abrazo y el estallido de los hinchas de Deportes y Quique. Centro de Donoso y Gainza a cobrar, se inflan los cordeles del cuadro Puma, cuando el partido se iba, Gainza y el gol para Deportes y Quique, que lo gana 2 a 0 en condición de local. Legal. Alan Morino. Y lo termina. Roberto Tobar dice que esto ya es historia. Terminó, 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 terminó. Hoy el equipo jugó bien, se creó muchas situaciones, a lo último cuando nos ponemos 2-0 y tuvimos que empezar a trabajar el partido quizás de otra manera, lo hicimos muy bien, con mucha inteligencia, contra un equipo que es fuerte, que es duro, que sabe lo que quiere.